La próxima semana el gobernador Rubén Moreira Valdés dará el banderazo de la primera etapa de la remodelación de la ciudad deportiva que se realiza con una importante inversión, informó el secretario de Infraestructura, quien recorrió este parque público. Próximo lunes el gobernador del estado pondrá en marcha ya los trabajos de la rehabilitación de la ciudad deportiva. Es una inversión de alrededor de los 36 millones de pesos, una primera etapa. En esta primera etapa se van a rehabilitar todos los andadores, los baladeros, todo el área de snack, todos los juegos infantiles se van a rehabilitar, se van a rehabilitar aquí una parte del techo de béisbol, del frontón, se van a construir más sanitarios, se van a rehabilitar los sanitarios, se van a derrumbar todos los también sanitarios ya antiguos, anteriores. De la mano con el Instituto Estatal del Deporte se mejorarán los árboles y prados. El gobierno del estado en que la unidad deportiva Francisco de Madero, la ciudad deportiva, tenga espacios verdes y que de alguna manera sea un pulmón de la ciudad. Entonces para esto se requiere de un mantenimiento de jardinería en forma permanente. La ciudad deportiva no será cerrada al público porque se trabajará por áreas. Con la cámara de Roberto Fuentes para RCG, informó Eduardo Sarabia.